Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vengo a informaros sobre una nueva actualización de GTA V Que se va a llamar Lowriders Y esta actualización consigo atraer suspensión hidráulica en los coches Y vamos a poder votar, vamos a hacer concursos o desafíos Batallas de coches saltando y demás Esto realmente va a molar muchísimo para las crios y demás Haciendo batallas de saltos de coches Hasta que uno se cabree y lance un AC4 hacia el otro La verdad es que no se, no se como se va a tratar cada cosa Pero bueno, tendréis de fondo la imagen principal de Grand Theft Auto Online Lowrider O sea, lo que nos ponen de imagen de fondo Y os voy a enseñar un poco de imágenes que han filtrado Solo que luego supongo que después de la actualización sacarán muchísimas más cosas Simplemente nos lo ponen como imágenes de muestra Y luego con la nueva actualización podremos enseñaros todo lo que hay Y toda la larga extensión que añaden en cada DLC Bueno, pues en esta DLC vamos no solamente a tener nuevos coches Sino que también vamos a poder modificar la tapicería de dentro de los coches Y vamos a ponerlo pues como nos dé la real gana Realmente esto va a estar muy muy guay No solamente vamos a poder modificar las tapicerías Sino que también vamos a poder añadirle equipos de música en el capó O donde te dé la gana Donde nos deje realmente Pero según veo en las imágenes Bueno, también vamos a poder tener nuevas misiones de la mar Que no sé exactamente de qué se van a tratar Pero si nos lo ponen aquí es por algo Y a lo mejor nos da muchísimo dinero Muchísimo RP, no se sabe todavía Pero algo raro Algo raro será porque Digamos que si analizamos con detalle La imagen de la mar Aparece en un taller clandestino de coches No sé, se ve una rueda ahí de fondo Un mecánico, perdón, atrás Así que algo relacionado con la nueva actualización del DLC de Lowriders Tiene que ver, algo tiene que ver Así que atentos con las llamadas de la mar A las nuevas misiones A lo mejor digamos que sacan el DLC Y no se van a poder coger los coches O sea, no se va a poder hacer nada de los coches Porque tenemos que hacer las misiones poco a poco Y se van a ir desbloqueando A medida que vamos haciendo misiones de la mar No sé, según pienso Así es como yo creo que lo van a añadir Luego también se ve un nuevo Los Santos Custom Que se va a llamar el garaje de Benny En el barrio de la Fresa del Sur de Los Santos Es el lugar para ir para la personalización del Lowrider O sea, la personalización del Lowrider Solamente va a tener un lugar en específico Que es en el barrio de la Fresa del Sur No sé cómo se llama No sé exactamente dónde se sitúa Pero esto tiene muchísimo O sea, me está gustando muchísimo Porque digamos que cuando entras Pues se ve muy, muy personalizado No sé si vas a poder moverte por dentro Mientras te están tuneando el coche Según veo el personaje de GTA V Está ahí, está dentro de GTA V El personaje, no sé si me entendéis Y te están tuneando el coche Se ve con el capó, está de pie y demás No sé si exactamente te vas a poder mover o demás O va a ser igual que Los Santos Kunzo Cuando entras y tuneas tu coche La verdad es que va a tener muchísima personalización Voy a tener que jugar mucho para tener dinero en GTA Que no tengo dinero en PS4 Y para poder personalizar los coches Y enseñaroslos todo Porque a mí la verdad me gustaría personalizarme Hacer un coche y hacer una batalla de Los Santos Por lo que veo también en el capó del coche Si vemos los coches, ¿vale? Se ve a simple vista que es un color oro, ¿no? El coche amarillo y demás Sobre las imágenes Pero lo que más me está gustando Las imágenes detalladas, ¿vale? Si nos fijamos en los detalles Que no nos estamos dando cuenta Algunos, seguro que no se han dado cuenta El volante es de cadenas Es de cadenas el volante O sea, yo esto me estoy dando cuenta ahora, ¿sabéis? No sé si con las prisas a lo mejor Pues no me dará cuenta de más detalles y demás Si veis algún que otro detalle O algo que se me escapa a simple vista Me gustaría que me dejaseis por los comentarios Pero la verdad es que Esto son cositas Que no lo ponen en el DLC O sea, no dicen absolutamente nada Simplemente DLC de Lowriders Pero a simple vista se ven cosas muy interesantes Que van a haber Luego también no sé si van a haber batallas de coches Bailarines Es decir, dando saltos con la suspensión hidráulica y demás Esto molaría muchísimo Si no se puede Bueno, ya haremos batallas Nosotros Entre nosotros Con los suscriptores Invitando a la crew y demás Digamos que Esto pues Yo no sabía si iban a sacar más actualizaciones Sinceramente no sabía si iban a sacar más Con la última actualización Pues yo suponía Que la reparación de los errores Más que Actividades en GTA V No sabía si iban a sacar más coches y demás De hecho no sé si iban a sacar más coches O simplemente Personalización de los coches Que ya están en GTA O sea, también estoy hablando de más No sé si iban a sacar más coches Por lo que veo Creo que sí iban a sacar más coches Pero bueno Ya veremos a ver dentro de 5 días Que tampoco Tampoco Van a tardar mucho Así que El martes Día 20 de octubre Nueva actualización De GTA V Lowriders Lo tendréis en mi canal Tendréis muchísimos vídeos Tuneando coches Haciendo batallas con la suspensión hidráulica De hecho no sé si Antes que nada Meterme en GTA V En PC Y hacer algún que otro Saltito con Con la suspensión hidráulica Que yo que ya tengo mods En GTA V En PC Pues puedo hacer Algunos que otros Movimientos Para enseñaros Cómo se va a tratar Digamos GTA V Lowriders Que va a ser más o menos Lo mismo Pero bueno Digamos que Lo que más me ha traído Es la tapicería Que se pueda Que se pueda personalizar Como te dé la gana Los volantes En fin Una pasada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Esta nueva actualización Que os parece Que tenéis pensado Que va a sacar Que van a sacar Y bueno chicos Simplemente quería informaros De la nueva actualización Que van a sacar Ya lo he dicho Luego en el día 20 de octubre O sea dentro de 5 días 5 días No sé si podría aguantar La verdad Pero bueno chicos Simplemente quería enseñaros esto Como noticia Espero que os haya gustado Sinceramente si tenéis ganas De la nueva actualización Apoyar con un pedazo de like Dejadme en los comentarios Que os parece Y bueno nada más Like favorito Suscribíos si no lo estáis Compartid y veis con vuestros amigos Para enseñarles La nueva actualización Por si no se han enterado Todavía Y no te olvides de suscribirte Si no has suscrito Para no perderos Ningún vídeo De informaciones De la nueva actualización Que vayan a sacar y demás Y bueno nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós